Bueno, miren, ahí hay una máquina de lavar, pero como no funciona, vamos a ir a lavar a la pila, señores. Miren, aquí están los amigos. Venga, venga, venga. Les presento al Coyote. Este es Coyote, miren. Este es lindo, pulgoso. ¿Qué les parece? ¿Cómo está? Aquí está Coyote. Pues miren, aquí estamos haciendo el quehacer diario. Mira la bandera, como lo muevo. Miren, así se lava ropa aquí de cuando no hay agua y cuando las máquinas no sirven. Miren, miren, vean. Miren, aquí está la pila. Esta pila tiene más de... 52 años. Tiene 52 años esta pila, miren, señores. Y allá es el guiso de jabón. Y esta es tela la que tiene ahí. ¿Ah? Tela es esta. Sí. ¿Para qué le pusimos? Para cubrirla. ¿Para cubrirla? ¿Para que no le ponga a cubrirla? Pues no me consiguió el cemento, la comadre para terminar de... ¿Para al final? No, para hacer así como piedra, vean. Para hacerle la horna. Oye, podía pegar ahí también los pedazos que hay por ahí de estos. No, vean, así con estilo piedra más chivo. ¿Va? Pues, miren, este es el pozo. Aquí está el pozo. Hay que ponerle una bomba. Vamos a ver aquí qué pasa, señores. Ahí está. Miren, ahí está el rey del patio. Está purgoso, hay que bañarlo. Ya vamos a ponerle una barrida aquí también. El rey del patio, ¿eh? Va. Señores, aquí estamos. Feliz día. Mirá, aquí les presento al coyote. Mirá el coyote aquí. Aquí está vos, ve. Mirá, ahí está, ve. Mirá. Ahí está vos, mirá. Miedo que tiene, mirá. Mirá, aquí está, ve. Saludos, salud, coyote. Saludos así. Sí, pues, espérate. Aquí está, mirá, ahí está, ve. ¿Por qué no lo vayamos? Mira, ahí está, ve. ¿Por qué no lo vayamos? No quiere ver. ¿Por qué no lo vayamos, el coyoteo? Ahí compramos aún para las pulgas. La que ya le compró un cepillo para cepillarlo. ¿Quién, Alex? Sí. Pues, no lo venía a cepillar. ¿Por qué está tan arisco conmigo? Está arisco. Bien arisco, se pone. Sí. Hola, señora gallina. ¿Cómo están? ¿Cómo están, señora? Ya engordando para diciembre. En diciembre se van a ir a la cacerola. Así que coman más cuando les dan. ¿Y no les dieron comida hoy? No, no les andamos, no, no les andamos. Salud, coyote. Coyote, coyote. Miren, aquí está una maca, galán, ve. Bien chivo, estaba chivo. Ahorita mismo, me voy a proceder a sentarme a la maca. Tal vez no me... Y de ahí la voy a agarrar. Bueno, no me quiero. Mira, pues, le faltó uno, ve. Los pierde. Así es, miren la lavadora que chiva la que tengo. Automática, manual, económica. No reniega. No gasta corriente. No gasta energía. Energía, sí. Solo energía, ¿verdad? Así que ese es el asunto, señora. Hay que ir a una bola de jabombos. Miren, ahí están los árboles, miren. Este es de mango. Ese que está ahí es de zapote. Ah, no, de paterna. Ese que está seco es de zapote. Pero se entró un hermano que ya se murió. Ay. Así que este es el paisaje, señores. Miren. Miren qué bonito. Así es que díganme, me quedé en los países nórdicos o me vengo a El Salvador. Si llego a los 10 mil suscriptores, me vengo a vivir a El Salvador, señores. Ay, depende de ustedes. Depende, depende. Quieren que siga sufriendo. Un país de hielo. Me vengo a este país trópico. Tópica y chile. ¿Hace cuánto que no lo ha dado ahí? Uh. Casi cuentas. 31 años. ¿Más cuánto? 31. Ah, qué muchos años. Ya es que el 98. Esta es la última vez. Sí. Imagina. Sí. Cuánto, cómo corre, cómo pasa el tiempo. Pasa volando. Así que vamos a ver cuántos minutos llevamos ahí tranquilos. Mira, el link va así. Destiña la ropa. Destiña la ropa. Destiña. Sí, le saca, mirad. Le saco verde, ve, ve. Pues lo sucio. Mira, mira. Ve. Lo sucio. Lo sucio. Lo sucio. Bueno, señores. Así está. Aquí estamos. Lavando. Disfrutando. Disfrutando. Descansando. Así que no los aburro. Los dejo. Está muy pronto. Gracias.